El 9 de noviembre, 38, me fui al colegio como de costumbre. Yo vi algunos negocios con cristales rotos. Y cuando llegué al colegio, había un silencio. No había ni un solo alma. Y salió una profesora con ojos rojos y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo dije, yo voy al colegio. Entonces me dijo, ¿tú no sabes lo que pasó? Y yo dije, no. ¿Dónde está tu padre? Yo abrí la puerta y veo un bototo negro en la puerta. Y ya, señor Barenberg, usted queda detenido. Pero díganme las razones. ¿Por qué estoy detenido? Son órdenes. En octubre de 1938, 12.000 judíos polacos son expulsados de Alemania. Polonia no los recibe, por lo que quedan parados entre ambos países. Entre ellos, los padres de Herschel Grinspan, un judío que viviendo en París decide disparar como repesalia a Ernest von Rath, un diplomático de la embajada alemana. Los nazis utilizan este hecho para avivar el fervor antisemita. Asegurando que todo fue parte de una conspiración judía contra Alemania. Y así, ordenar el ataque. Nuestro querido vecino, que eran vecinos de toda la vida, de repente se les ocurrió apelernos todos los libros. Y los tipos sacaron unos cuchillos, hicieron tiras todo lo que pueden ver y hasta el piano. Lo rompieron en el piano para ver si mi papá estaba escondido adentro en el piano. Esa misma mañana, mi abuela me llevó a ver la sinagoga de Ajan en Llamas. Eso me recuerdo, y me recuerdo los tipos que estaban al frente, vociferando y haciendo burla. En dos días, se queman más de 250 sinagogas. Unos 7.000 comercios judíos son destrozados y saqueados. Al menos 91 ciudadanos judíos son asesinados. Y 30.000 judíos son arrestados y deportados a campos de concentración. Y a la hora llamó mi papá y mi mamá le dijo, ¿Conoce esa palabra? Es yiddish, quiere decir, váyanse. Para muchos, la noche de los cristales rotos marca el comienzo de los grandes crímenes cometidos contra los judíos. El antisemitismo en Alemania es cada vez más fuerte y con ello crece la violencia y los crímenes de odio que llevarían al mayor genocidio del siglo XX. El antisemitismo en Alemania es cada vez más fuerte y con ello crece la violencia y la violencia y los crímenes de odio que el interior de la humanidad. El antisemitismo en Alemania es cada vez más fuerte y con lo mismo. Gracias.